A raíz de que una mujer disparó en contra de otras mujeres adentro de un bar el fin de semana pasado, la presidenta municipal de Atlixco, Ariad Nayala, anunció que se aplicará un operativo para detectar armas y aseguró que este acto molestará a muchos, pero es una alternativa para evitar una desgracia. En entrevista con la alcaldesa, señaló que es un operativo que se implementará debido a lo ocurrido en un bar de la comunidad y que desafortunadamente puso en evidencia que hay personas que portan armas y que no cuentan con los permisos correspondientes. Vamos a implementar ya operativos, pues a veces no es tan agradable para algunas personas el que se haga revisiones para ver si encontramos portación de arma, pero lo tenemos que hacer. Lamentó que fuera una mujer la que en esta ocasión realizara la agresión y la agrezca, pero no quiso ahondar en los motivos de lo que originó dicho acto. Bueno, lamentablemente pues además fue una mujer, entonces eso es muy triste, pero vamos a implementar ya estos operativos. También existen algunos programas de canje de armas que se realizan en la comunidad, en los que participa el ejército y en los que se busca que las personas entreguen las armas que pudieran tener a cambio de algún artículo o de dinero, pero con la finalidad de que las personas no tengan ningún problema legal por la portación de armas. Por eso hemos trabajado mucho con el ejército, constantemente están ellos haciendo su operativo, nosotros económicamente apoyamos para que puedan hacer esta compra o este canje que hacen de armamento por dinero o por algún otro material que ellos también manejan y que la gente pues voluntariamente venga y entregue sus armas. Sé que es muy utópico, lo sé, sin embargo, bueno, pues pedirle a la población que si queremos un municipio tranquilo, en paz, pues es un trabajo de todos. En el bar El Atascadero ocurrió una reña en donde una mujer fue por su arma a la guantera de su auto y disparó a los presentes dejando a dos mujeres con heridas de bala y causando pánico entre los asistentes en Atlixco. Los hechos ocurrieron durante los primeros minutos de este domingo en la zona de bares que se encuentra sobre Boulevard Niños Héroes. Se sabe que la mujer, de alrededor de 25 años de edad, comenzó a tener una discusión en el interior del bar El Atascadero. Cuando se levantó de su asiento y fue hacia su vehículo, sacó de su guantera un arma y regresó realizando las detonaciones. De milagro, la mujer no asesinó a alguien en el lugar, pues de manera inmediata varias personas que estaban en el área lograron detenerla, tirándola al piso y desarmándola para luego ser entregada a los policías que llegaron de inmediato al lugar.